¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos reencontramos acá en Planeta Futuro esta noche y queremos comenzar con una apuesta, una apuesta, una inversión, una proyección justamente al mañana que hace uno de los gigantes que podrían estar marcando la forma de las tecnologías que van a ser parte de nuestra vida, de nuestro día a día y no en 50 años más, quizás en los próximos 5 o 10 años más. ¿Por qué? Porque la gigante onda de Japón ya hizo esta semana sus grandes inversiones. Por ejemplo, ¿en qué van a invertir? Además de lo que están acostumbrados, que son vehículos. Van a invertir fuertemente en lo que son los vehículos eléctricos voladores, conocidos como Eftol. También en cohetes espaciales se van a meter de lleno en esa tecnología. Y por último, algo muy importante también, en robots avatar, robots de telepresencia para continuar un poco con esta tendencia de no poder estar. O de la telepresencia que hoy día tenemos por la pandemia. Ellos quieren ir un poco más allá. Con eso que están viendo en la imagen, señor director, veamos ese video que estábamos observando. Esa persona en vez de ir al trabajo se pone estos lentes, tiene un guante y el robot es el que asiste a las reuniones. El robot es el que prueba ciertos prototipos y puede compartir con las personas de manera presencial. Ahora, usted dirá, y así pasamos al siguiente apoyo, señor director, este tipo de tecnologías quizás serán para 50 años más. Mire, aquí está, porque Onda ha compartido esta semana el primer adelanto del prototipo de ese robot que usted veía en las imágenes, que vamos a poder controlar con un guante. De hecho, el científico tiene puesto ese guante, ¿usted lo ve? Lo tiene puesto, está moviendo. Y el robot a cientos de kilómetros de distancia hace exactamente lo que está haciendo este hombre en la otra imagen. Se lo tomaron muy en serio y es parte de la proyección y las inversiones que está haciendo este gigante de la tecnología. ¿Qué va a pasar con Chile? ¿Estamos hablando de 20 años más? Mire. Todas estas tecnologías parecen muy lejanas, pero la verdad que Onda está estimando que para el año 2023 tenga los prototipos prácticamente listos y para el año 2030 empezar a comercializarlos. Chile es un país en donde Onda ha desplegado prácticamente todo su portfolio en autos, motos y productos de fuerza. Es el portfolio más avanzado de la región. Por lo tanto, este tipo de dispositivos podrían eventualmente llegar antes que otros países de Latinoamérica y de esa forma beneficiarnos de todos los atributos que tienen estos desarrollos. Ponga mucha atención con lo que viene, porque vamos a hablar de riqueza, de minerales preciosos que no están en la tierra, que están en el espacio. Pero antes, una explicación. Cuando se formó este planeta, que nosotros bien sabemos que hay minería de diferentes metales, ¿no? Bronce, oro, plata, cobre, como lo hace nuestro país. Todos esos minerales o la gran parte de esos minerales que estamos extrayendo desde la corteza fueron gracias a los bombardeos tardíos de un montón de meteoasteroides que golpearon nuestro planeta. ¿Por qué? Porque cuando se formó todo lo que era metal precioso se fue hacia el centro, que era líquido. Sin embargo, todo lo que hoy día hemos logrado extraer con la minería es gracias al bombardeo de diferentes meteoritos desde hace 4.000 millones de años en el pasado. ¿Por qué les contamos esto? Porque hoy día la ciencia sabe también que para requerir y para poder seguir produciendo todos los productos que utilizamos al día de hoy con este modelo actual extractivista, los minerales que hay en nuestro planeta no van a alcanzar, no son sostenibles. Por lo tanto, ¿qué están haciendo ahora? Las grandes empresas de tecnología espacial están mirando hacia el espacio y han detectado dos asteroides que tienen juntos más de 11 billones, lo repito, 11.000 millones de dólares en diferentes metales. Por ejemplo, han detectado dos que podrían estar muy cerca de la Tierra que tienen entre platino y oro. Por ejemplo, hay otros que son completamente de oro o de metales preciosos. Lo interesante es que ya hay muchas empresas en Europa, en Estados Unidos, que ya están poniendo sus ojos en la prospección de minería espacial. ¿Y Chile? Chile no se queda atrás. Actualmente la Asociación Chilena del Espacio, en conjunto con la Cámara Minera de Chile, están en conversaciones para poder desarrollar esta materia en nuestro país. Además, como Asociación Chilena del Espacio, estamos buscando a través de distintas agencias espaciales a nivel mundial poder tener más cercanía en los desarrollos espaciales sin ir más lejos. Hoy en día estamos evaluando la firma de un memorándum de entendimiento con la Agencia Espacial Ucraniana para desarrollar distintos ámbitos, no solo espaciales, sino que también que tengan que ver con astrominería. Cambiamos de tema. Le parece, hablemos de otra manera de hacer las cosas. Le queremos presentar diferentes iniciativas que nos proponen un mundo distinto, un mundo más sustentable. Y esto no es una opción. Lamentablemente es una obligación, no queda de otra. Bueno, lo importante es que existen iniciativas para potenciar diferentes emprendimientos que tienen que ver con economía circular, con una ciudad más sustentable. Y la ropa que utiliza usted, que utilizo yo, es un problema. Se acumula, se bota y solo un 1% se recicla. Es muy poco. 550 toneladas llegan directamente a los vertederos, a los rellenos sanitarios. Sin embargo, hay una iniciativa que le vamos a mostrar algunas imágenes que ha dado la vuelta al mundo. Se llama Ecositex. Ellos toman toda esta ropa, utilizan gente vulnerable para poder trabajarla, sacarle los botones, etcétera, y forman hilado. Están dándole nueva vida a una industria histórica muy, muy hermosa. Y ellos, ¿por qué se los mencionamos? Porque el año pasado salieron como uno de los ganadores de los Premios Verde, algo así como los Oscars de la Sustentabilidad de América Latina. Se lo quisimos contar porque estos premios están llamando a nuevos competidores. Se abre la opción para que se pueda competir y recibir mentorías, apoyos, para que los emprendimientos nacionales puedan también salir al mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer para participar? Bien. Ser parte de Premios Verdes es una tremenda oportunidad para todos los emprendedores, porque no solamente les da la oportunidad de postular un premio muy importante en términos de reputación, sino además de acceder a una completa red de contactos y de oportunidades de negocios. La gracia de Premios es conectar y acompañar a los emprendedores en su camino de crecimiento. Por eso, quienes llegan al ranking de los 500 mejores acceden a mentorías, a talleres, a capacitaciones y, por supuesto, a distintos espacios que les permiten ir fomentando el propósito de contribuir a un desarrollo más sostenible. Y en otras noticias que también son muy prometedoras y son muy buenas noticias, queremos hablar de un tipo de cáncer, el cáncer de vesícula biliar, la segunda causa de muerte de mujeres jóvenes en Chile. Y aquí en nuestro país, en la región de los ríos, tenemos las tasas más altas de este tipo de cáncer, no en la región, en el mundo. ¿Cuál es la buena noticia? Aquí estamos viendo células cancerígenas que están siendo atacadas por células de nuestro sistema inmunitario. Bien, un grupo de científicos de la Universidad de Chile han logrado utilizar una técnica que ha tenido muy buenos resultados, por ejemplo, en cáncer de pulmón, en melanoma, pero ahora van a comenzar a probarla en una vacuna contra el cáncer de vesícula biliar. Esto es una noticia de nivel mundial, esto va a comenzar a probarse en un ensayo clínico fase 1 a final de año. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo funciona? Escuche, por favor. Luego de varios, digamos, años de investigación, estamos por iniciar un estudio clínico fase 1, la primera etapa de estudio en humano, en cáncer de vesícula biliar, con nuestra tecnología TAPCELS, que corresponde a células dentríticas que se fabrican a partir de la sangre de los propios pacientes. Bien, queremos mostrarle, por favor, ahora a continuación, algo que es como tragicómico, podríamos decir, porque aquí estamos viendo un dibujo animado que nos acompañó a muchos hoy, ahí tiró el carnet. El pájaro loco, ¿no? Que este es un pájaro carpintero. Bien, ¿por qué le mostramos esto? Y la verdad es que no es para la risa, porque probablemente hemos terminado con la existencia de un primo de este pájaro loco que ustedes están viendo. Quizás estas pueden haber sido las últimas imágenes de esta especie. Estamos hablando del picamaderos pico marfil. Y lo hemos querido mostrar porque durante esta semana el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos lo ha declarado lamentablemente extinto oficialmente junto a otras 23 especies de aves y peces. Nuevamente, hemos repetido, estamos en la sexta extinción masiva y estas noticias, si las cosas siguen como están, van a seguir sucediendo. Así que queríamos también mostrarles esto para concientizar. Estos son animales que hoy día forman parte de los libros de historia. Con esta información llegamos al final de este capítulo de Planeta Futuro.